El Presidente Nacional de la Policía ha dicho que no hay más órdenes de aprehensión contra exautoridades y que a las personas que fueron detenidas no se le vulneraron sus derechos. El Presidente Nacional de la Policía se refirió a las aprehensiones realizadas en las últimas 48 horas, donde exautoridades fueron trasladadas a La Paz. Indicó de que son tres. Ex-ministros, ex-autoridades que están aprehendidas, ¿cuántas en totalidad son? Son tres. Son dos ex-ministros y la señora doctora Jenny Ñáñez. ¿A qué cargo se le ha acusado que se le ha imputado? No lo recuerdo. ¿Esto tiene algo que ver con los temas del presunto golpe de Estado? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Le consultó también si existen más órdenes de aprehensión y cuáles son los delitos investigados en las ex-autoridades. Efectuamos estas actividades siempre al amparo de la norma. Los funcionarios que han ejecutado estas acciones indudablemente han firmado las actas, primero que han sido derivadas por el órgano competente, es decir, un juez, y han sido notificadas a las personas que se encuentran al interior de sus domicilios. ¿Hay otras órdenes de aprehensión? No. No los conozco. Yo soy el comandante de la policía, no estoy asignando los casos específicos. Los conozco una vez que se han sucedido los hechos. De otra manera no lo tendría. Pero comandante, comandante, usted está al tanto de todo lo que sucede en la policía y las órdenes de aprehensión que admite el Ministerio Público. No. ¿Cuántas personas están en calidad de... Cada caso tiene una particularidad. El comandante general es una autoridad administrativa. Hay autoridades operativas que se encargan de la persecución de estos hechos, siempre bajo la ejida del Ministerio Público. Es imposible que el comandante general pudiera tener tal competencia a nivel territorial. Señaló que se realizaron intervenciones enmarcadas en la norma y no se vulneraron los...